Pero atención a lo que dice esta otra noticia, dice el azar de Sánchez, una puerta abierta a la república, el chavismo y la arbitrariedad judicial. ¿Saben lo que supone la amnistía? Directamente que van a indultar 12 años de delitos, de delitos de golpe de estado, de ladrones, porque han robado. O sea, el Junqueras, que dice que Borràs no le pueden dar la amnistía porque ya ha robado, tú también estás condenado por malvesación de fondos públicos. Cosas como el golpe de estado, multas, de todo tipo, lo de los puyoles. O sea, es que es una vergüenza. Y luego, encima, perseguir a los jueces. Típico bolivariano, 100%. O sea, Sánchez no se ha cortado ni un pelo y ha presentado la ruptura de la Constitución por medio de una ley que acaba con la legalidad vigente, con el imperio de la ley. Y convierte esto en una dictadura bolivariana, al más estilo Sánchez, porque Sánchez ya lo podemos comparar como Maduro o como Chávez, como un dictador. El intento es llegar a ese estado en el que están en algunos países de Hispanoamérica, ha triturado la igualdad jurídica. La amnistía es que no ha existido esos delitos, animar a que vuelvan a poder suceder y luego, en ese primer artículo de la ley a la que hace referencia, con ese anglicismo espantoso, que no significa otra cosa que, no sé por qué no lo han puesto en español, por cierto, que es la politización de la justicia. Es destrozar cualquier atisbo, si es que existía, de justicia en este país. Es un auténtico, bueno, pues lo que llevamos, una aberración que llevamos en esta cadena, hablando de ello pormenorizadamente. Y yo creo que las peores expectativas de las que hablábamos se han cumplido. Es verdad, o sea, es que fíjense ustedes que nosotros nos tachan muchas veces de que hacemos un discurso fuerte. Pero es que nos hemos quedado a años luz de lo que creíamos que iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar y no, además, tan rápido. No se ha servido.